Música Durante cinco días Cali se convirtió en el epicentro de la literatura con la Feria Internacional del Libro y las Culturas. Uno de los espacios con mayor acogida fue el pabellón infantil donde los niños se divirtieron con sus lecturas favoritas. Chévere porque uno aprende más sobre la cultura de su diario vivir. Aprende nuevas cosas leyendo, aventuras. Ya encuentra más cosas uno para leer, para mirar y uno se divierte. María Elisa Holguín, directora cultural de Filca, asegura que se necesitan nuevos formatos de lectura para promover este hábito en las nuevas generaciones. No tienes que obligar a tu hijo a leer, sino que de verdad sea un amor por el libro, un amor por las letras y estos espacios lo permiten. Por eso hemos mezclado también títeres, teatro, nuevos formatos de lectura en las tablets, la música que de todos modos también ambienta estos espacios para atraer a la gente que puede que no le guste el libro, pero viene a oír la música y después se antoje de un libro. Para el escritor Oscar Perdomo es fundamental que las ofertas editoriales sean utilizadas como una herramienta para mejorar la calidad educativa, para erradicar la desigualdad y las brechas sociales. Una ciudad que no lee está condenada al olvido, está condenada a la ignorancia e inevitablemente a un conflicto eterno. Perdomo afirma también que los libros son un instrumento para promover la paz y alcanzar la reconciliación en el país. Si se estudian, si se leen esos momentos, esas historias, esos destinos truncados, se puede entender y se puede llegar a una reconciliación más fácil. Para escritores y organizadores con esta feria se demostró que los caleños sí son amantes de las letras y se evidenció la necesidad de crear una mayor oferta cultural para escritores y lectores en la ciudad.